Porque te quiero tanto la vida amore Que no me dejas solo, que no me dejas solo mi cariño Ay, amore, pulería, pulería Porque te quiero tanto la vida amore Y dame un beso, cariño, y dame un beso, cariño, mi amor Pulería, pulería Ay, amor, te quiero tanto, te quiero tanto, tanto, tanto Ay, amor, te quiero tanto, te quiero tanto, tanto, tanto Olé, olé, eh, eh Olé, 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 yo, si te quiero tanto, thighño, mi amor ¡Gracias por ver el video!